Hoy hablaremos de los estados de agregación de la materia. ¡Comenzamos! Y para iniciar este tema, quiero recordarte qué es la materia. Y la materia es cualquier cosa que tenga peso y ocupe un lugar en el espacio. Sí, todo lo que puedes ver y tocar está hecho de materia. Y la materia la podemos encontrar en cuatro formas diferentes a los que se le llama estados de agregación. Y estos son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y ¿sabes? Es muy común que pase desapercibido todo lo que nos rodea. Por ejemplo, si observamos una piedra. Bueno, pues esa piedra, al igual que todo lo que nos rodea, está hecha de pequeñas partículas llamadas átomos. Y cuando los átomos se unen, forman moléculas. Mismas moléculas que se pegan entre sí para formar la materia. Y a ese pegamento invisible se le llama fuerzas de cohesión o fuerzas de atracción. Y cuando las moléculas se separan o hay algunos huecos más grandes, también se llaman fuerzas de repulsión o expansión. Así es que veamos algunas características y diferencias de los estados de agregación de la materia. Una de las características más importantes de la materia es la forma. Y las sustancias que se encuentran en estado sólido tienen forma y volumen definido. Y esto se debe a que las partículas o las moléculas que la constituyen se encuentran muy cercanas unas de las otras, tanto que predomina la fuerza de cohesión. Esto ocasiona que las partículas no se puedan mover libremente. Por lo tanto, tienen un volumen constante y no tienen fluidez. Y al no tener fluidez, se mantienen en el mismo lugar. Es decir, no se difunden, aunque cuentan con el movimiento vibratorio o vibracional. Y algunos ejemplos serían el oro, la plata, el cobre y muchísimos más que tú ya conoces. Ahora hablaremos de los líquidos. Los líquidos presentan volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contienen. Una propiedad muy importante de los líquidos es la viscosidad. Hay líquidos que podemos vaciar con mayor facilidad. Como el agua, es más fácil de vaciar que el aceite o la miel. Por lo tanto, sí tienen fluidez y se difunden con relativa facilidad, ya que las moléculas tienen un movimiento rotatorio. Es decir, resbalan y ruedan sobre otras a manera de canicas. Y la cohesión es igual a la de repulsión. Por lo tanto, los espacios intermoleculares son mayores que en los sólidos. Y algunos ejemplos son el agua, la leche, la miel, las bebidas y, por supuesto, el mercurio. También están los gases y estos no tienen ni volumen ni forma definida. Las partículas que los constituyen se encuentran muy separadas unas de otras, debido a que predominan las fuerzas de repulsión. Su movimiento es rectilíneo y choca contra las paredes de los recipientes que las contienen. Ocupan todo el espacio disponible y se expanden. Por ese motivo, su fluidez y difusión es muy fácil. Así es que el volumen de los gases puede modificarse fácilmente, porque existe una gran cantidad de espacio vacío entre las partículas. Y entre los gases que conocemos aún sin verlos, se encuentra el oxígeno, el cloro, el gas natural, metano y el gas butano. Hasta hace unas cuantas décadas, los científicos creían que la materia del universo se encontraba en estos tres estados conocidos como sólido, líquido y gas. Pero en el año de 1950, se comenzó a hablar de un cuarto estado de la materia, al que todos conocemos como plasma. Y el plasma es un gas que puede ser sometido a altas temperaturas, a corrientes eléctricas y también puede ser sometido a todo lo que le pueda transferir una gran cantidad de energía en forma de luz. Y alguna de estas variantes va a permitir que cambie el comportamiento clásico que tiene un gas, ya que las moléculas quedan eléctricamente cargadas o ionizadas y no poseen un equilibrio electromagnético. O en palabras más sencillas, el plasma es el resultado del calentamiento de un gas, ya que al calentarse, se ionizan sus moléculas, o para que me entiendas, incrementan sus electrones para formar iones, convirtiéndose de gas a plasma. Por ese motivo, es considerado como un estado mayor de energía que el sólido, líquido o gaseoso. Se dice que ya hay un quinto estado de agregación de la materia, pero eso lo veremos en el próximo video. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!